Pemex no se vende, ni se privatiza. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. En realidad es la culminación de todo un proceso histórico, justamente que ha intentado revertir la nacionalización petrolera. Pemex se fortalece y moderniza. El diseño económico está dedicado a los negocios. No se fortalece el aparato productivo. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Nos van a reconocer y premiar por nuestro desempeño. Y vamos a tener mejores condiciones de trabajo. Desmantelar, lanzar como botín las empresas, es lo que han venido haciendo ya desde el 82. Petróleo, gas, tecnología, alimentos, educación, banca, se abre al capital privado. Lo que un país debe controlar para ejercer soberanía económica es lo que pasa a ser intervinido por el capital privado. Es decir, una forma de subordinación que garantece la dominación de corto, medio y largo plazo. Ese es el propósito de la reforma energética. Beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Gracias. Gracias. Gracias.